La realidad es que sí, lamentablemente en la última entrevista que tuvimos decíamos que veníamos en un descenso y estábamos bien por esto, pero bueno, hoy evidentemente se está invirtiendo la relación, no solo en Barcácea, sino a nivel provincial, y estamos realmente incrementando un poco la cantidad de los casos, de hecho hoy tenemos 30 casos positivos, con lo cual sabemos que esto tiene que ver básicamente con la conducta humana. Por ahí el hecho de haber empezado las clases, de que nos pasaron de fase y se habilitaron un montón de actividades nocturnas, si bien no al 100% libremente, pero se habilitaron, la cantidad de fiestas privadas, es decir, todo eso confluye o se forma un combo que termina teniendo este resultado con el incremento de casos. No podemos atribuir este incremento de casos al inicio de las clases, el inicio de las clases genera más movimiento, pero hemos visto a través del observatorio de COVID que este incremento de casos no tiene que ver con el inicio de las clases, porque no se contagian dentro de la escuela, se contagian afuera, lamentablemente, los chicos, los adolescentes, la gente joven, se juntan afuera, se juntan afuera y eso después lo llevan a la escuela, obviamente, pero el problema está afuera de la escuela. Creo que estamos iniciando la segunda ola, de hecho se habla, en las distintas reuniones que tenemos, se habla de que vamos a tener sobre la segunda quincena de abril y mayo, la segunda ola, el inicio de la segunda ola, con lo cual, obviamente, nosotros debemos estar preparados para poder afrontar esta situación otra vez. Esperemos que no nos sature, esperemos que si aumentan los casos, no sean tanto como para poder tener el hospital saturado, pero de cualquier manera nos estamos preparando para afrontarla. Y hoy tenemos alrededor de un 40%, hoy la UTI está en un 40%, la terapia y el resto del hospital se maneja entre un 40% y un 50%. Dentro de todo estamos bien, pero bueno, sabemos que esto puede ir aumentando y nos vamos a ver exigidos nuevamente si no cambiamos la conducta a nivel social.